Bien, realmente nosotros estamos representando a la comercializadora Most, que durante mucho tiempo ha estado comercializando las marcas en el carnaval. Por eso el carnaval de La Vega es lo exitoso que ha sido. Y ahora un grupo, un grupo de la capital, un grupo de norteamericanos y de españoles, están tratando de pasar por encima a los contratos, de pasar por encima a las normas que regulan la celebración del carnaval, en el caso específico de Vinícola del Norte, y pretenden distribuir productos, en este caso cerveza, que no son los que tienen la concesión exclusiva, porque hay toda una colaboración, un patrocinio, que dan estas empresas, que tienen la exclusividad, para los diferentes grupos carnavalescos. Pero ese grupo al que usted hace referencia, ¿firmó algún contrato con los grupos del carnaval? Así es, firmó un contrato con el ayuntamiento, y el ayuntamiento a su vez firmó un contrato con la Unión, que agrupa a todas las cuevas, porque las cuevas nunca han tenido la potestad de negociar directamente, porque se lo prohíbe su propia asociación, que es la Unión Carnavalesca. Y eso ha sido así perfectamente, hasta que ahora, un grupo de gente quiere venir en helicóptero, no sé si a tirar bombas, el domingo que viene, y a hacer una anarquía, con un carnaval también organizado, como lo es el carnaval vegano. En el día de hoy, ustedes tenían una coerción y fue aplazada. ¿Cuál fue el motivo del aplazamiento? No, 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 un conocimiento de... De referimiento. ¿Por qué fue aplazada? Porque citaron mal, no citaron al ayuntamiento, no citaron a la Unión Carnavalesca, y el juez tiene que preservar el derecho de defensa. Por esto se va a conocer, Dios mediante, el próximo viernes, y lógicamente entendemos que el juez va a proteger el carnaval de la vega, el juez va a proteger este patrimonio cultural de la vega, del país y de la humanidad. ¿Y qué ustedes piden para el viernes? ¿Ustedes quieren que siga siendo la cervecería...? No, 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 porque siempre ha sido así. Hay las marcas que fueron aprobadas en esa relación de concesionario que tiene nuestro cliente, y que así ha sido siempre. Tú citas el caso de la cerveza. Durante un tiempo fue la Presidente, luego vino la Brahma, y ahora está de nuevo Presidente. Podrán venir otras marcas, pero lo importante es que se respeten las normas, que se respeten de modo escrupuloso. Para este nuevo, para este año, ¿no hay oportunidad de que esa cerveza que se quiere introducir tenga chance? No, entendemos que no, porque la Alcaldía de la Vega en el 2019 firmó un acuerdo con la comercializadora Medrano Upsourcing Solutions, que es la comercializadora exclusiva de todo lo que es la distribución de la publicidad y los patrocinios del carnaval. Esa distribución exclusiva, ahora mismo, a través de la organización del carnaval, se contrató la cerveza Presidente de manera exclusiva, que da un patrocinio que es lo que es de 10 millones de pesos para la organización del carnaval, y esos 10 millones de pesos es para repartirlo entre todos los grupos, incluyendo los dos que están demandando el referimiento, que son los Broncos, los grupos de los Broncos y los grupos Las Fieras. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, se firmó un acuerdo, ese acuerdo creo que vence en el 2026, y hasta el 2026 hay una exclusividad que la única que la puede contratar es la comercializadora Medrano Upsourcing Solutions, que fue la contratada por el ayuntamiento para comercializar todo lo que es el carnaval y conseguir todos esos patrocinios que le dan la posibilidad a la Unión Carnaval Escavegana para organizar el carnaval todos los domingos del mes de febrero. Ya, de manera general, el conflicto que hay es por la introducción de una nueva cerveza en el carnaval, sin tener el contrato. Exactamente. Esa cerveza, que como dijo Eduardo, la fabrican en España, pero el dueño de la marca está en Estados Unidos, y la distribuye Vinícola del Norte, y de manera ilegal, en violación de ese contrato de exclusividad que hay, ha querido introducirse por la fuerza, vender la cerveza, poner vallas en el carnaval, y todo eso está prohibido por el contrato de exclusividad que tiene Medrano Upsourcing Solutions para la organización de todo lo que es la comercialización del carnaval. ¿Los grupos carnavalescos están autorizados a firmar contrato? No. No pueden firmar contrato directamente porque se lo prohíben los estatutos de la Unión Carnavalesca y porque siempre ha sido a través del comité organizador que va distribuyendo los diferentes patrocinios en las diferentes cuevas. De manera que eso no es posible. Entonces, para el viernes, ¿ya ustedes esperan que esto llegue a un acuerdo entre ambas partes? No, no. No puede haber acuerdo. Sencillamente rechazar la demanda y respetar el contrato porque realmente quien está perturbando a la vega, quien está perturbando el carnaval, son los demandantes, no nosotros, porque nosotros estamos cumpliendo religiosamente el contrato, pagando el patrocinio a cada una de las cuevas. Estamos cumpliendo como se ha hecho todos los años y por eso el carnaval de la vega es el mejor carnaval del país y posiblemente de la región. Eduardo Jorge Prats. José Miguel de la Cruz Mendoza. Es lo que tenemos aquí en la ciudad de la vega con el asunto.